Vamos a continuar con este informativo, otra parte de la filmación que habíamos emitido en el primer bloque con respecto a esta inauguración, a esta inauguración de un nuevo edificio de la Municipalidad de Capiz del Monte en esta oportunidad la palabra del propio Intendente Fabricio Díaz. Y hoy es un día especial y que me va a recostar hablar de la emoción que tengo porque es importantísimo lo que estamos haciendo hoy, celebrando, cuando arrancamos con esta gestión nos pusimos como una meta firme a poner a Capiz del Monte de Pie y arrancamos con todo ese proceso y ese proceso tenía que ver con muchísima planificación con una visión de la obra pública, de un montón de cosas que teníamos que resolver que estaban postergadas y así le planteé a mi equipo, a mis secretarios, a mi ámbito más íntimo, digo, va a ser muy difícil que pongamos esta localidad de pie si primero no entendemos lo que sienten las personas en su corazón o lo que sienten los capillenses en su corazón, que hay muchísimos sectores de esta sociedad que por un motivo u otro han sido postergados durante el tiempo y creo que ese es el momento de iniciar una etapa de escucha y una etapa de entendimiento y esa famosa empatía que se habla y que debiera ser una práctica muy vieja que debiéramos tener todos incorporados de abrir el corazón y abrir la cabeza a lo que sienten las otras personas. Y con este equipo, que lo denominamos en su momento de inclusión y diversidad con perspectiva de género tratamos de englobar toda una visión que tiene que ver con lo que pensamos, sentimos y creemos de Capilla del Monte, de Córdoba y de la Argentina, ojalá, en otros estamentos también se sigue interpretando de esta manera hacia dónde era nuestro horizonte y nuestro horizonte es esto, que hoy hablamos de inclusión y que ojalá no se tenga que volver a hablar de inclusión porque la inclusión ya pasa a ser una cuestión naturalizada en el tiempo y que la diversidad sea una cosa naturalizada en el tiempo y que la perspectiva de género pasa a ser un estilo de vida y que no tengamos que estar haciendo todas estas situaciones, por supuesto que hay que reconocer lo que ha pasado y celebro las militancias y celebro las causas, pero considero al igual que Leticia que nosotros tenemos que trabajar para que no vuelvan a ocurrir femicidios que no se vuelva a sentir la discriminación en este pueblo y eso es lo que hoy estamos celebrando estamos celebrando una política pública que existe desde hace un tiempo porque tenemos una decisión política pero estamos celebrando que hoy existe este espacio me acuerdo cuando me junté hace un mes y medio, una cosa así, con este equipo ahí en el toldito de la estación del salón Carducci que nos pegaba el viento, nos llenó los ojos de tierra, hojas, la verdad que una situación muy incómoda y se me partió el alma de ver a esta gente con tanta voluntad de trabajo y con la intención de resolverle y escuchar y trabajar para que todos y todas las capridenses sean todos los días un poquito más felices y podamos achicar y combatir situaciones de angustia que a todos nos tocan vivir día a día y que tengan que hacerlo en un espacio al aire libre con los ojos llenos de tierra y de hojas y sin tener donde tener un lugar para tener una carpeta o una computadora con acceso a internet para hacer un trámite estoy medio agitado, ¿no? es que caminé una cuadra y ha sido el COVID que me dejó medio desacomodado así fue que durante todo este tiempo con la Leti y su equipo que no puedo dejar de agradecerle a las chicas la verdad que la predisposición y el trabajo que hemos llevado todo este tiempo adelante pudimos, casi iba a decir pegar esta casa en términos de... pudimos conseguir esta casa y alquilarla y tomar esta decisión y hoy estamos celebrando eso así que esta es la casa de ustedes, es la casa de todos y de todas sepan que esta es la casa donde una mamá va a poder venir a amamantar como me decía la Leti ayer, donde van a poder venir a plantear distintos problemas ya sea de diversidades, de problemas de cualquier tipo de discriminación este lugar es la oreja más grande que va a tener Capil del Monte es la oreja más grande con el entendimiento que nosotros le vamos a brindar a la vuelta de la policía, a una cuadra de la muña, al frente de la plaza acá estamos para atenderlos a todos y a todas esa es la consigna, ¿no? con este equipo, con este equipo de inclusión, de diversidad con la participación de los centros vecinales, de las instituciones que cada vez siento más fuerte siento que se construye y se consolida esta familia este era el equipo de Capilla del Monte si se acuerdan que yo hace un año y medio estoy insistiendo con eso Capilla lo vamos a sacar adelante el día que hayamos entendido que juntos es todo y que separados es nada entonces estamos mostrándole a la sociedad capillense que estamos juntos esta es la consigna muchas gracias a todos y a todas bien, veían entonces ustedes este informe sobre la inauguración de este edificio es una casa alquilada por la Municipalidad de Capilla del Monte para que su personal municipal bueno, atienda a estas problemáticas una problemática que ya viene trabajando justamente esta área de políticas sociales en Capilla del Monte por otra parte, bueno nos decían algunas algunas críticas constructivas dice, demasiada gente hubo en un acto presencial en este tiempo de preocupación sanitaria bueno, vamos a continuar con más información anoche también daban a conocer en Capilla del Monte la suspensión de las clases desde el día de hoy viernes en Capilla hoy no hubo clases en ninguno de los niveles esta fue a solicitud del Ejecutivo al propio Ministerio de Educación y estamos todavía esperando por supuesto las nuevas medidas que se van a tomar con respecto a esto para la para las demás localidades en este caso el Valle de Punilla acá recién nos han traído un documento que simplemente le damos a conocer de una mujer esto lo han encontrado en las calles de la cumbre ¿no? Angeletti Julieta bueno, Julieta si es tuyo lo puede buscar aquí en nuestros estudios del Canal 11 también la radio FM de contacto Brenda lo puede tener si venía acá o en lo de Brenda te lo vamos a entregar lo has perdido seguramente en la calle vamos a continuar con más hace unos días se llevaba a cabo en una siestita de otoño aquí en esta semana de la cumbre vinieron los amigos ciclistas de la ciudad de Buenos Aires José Luis el Cobra de Lorenzo junto con el amigo Ricardo Vizir ellos son las caras visibles de este emprendimiento que tienen hace mucho tiempo de solicitar elementos en la ciudad de Buenos Aires y toda su zona de influencia para donar a esta institución que se llama Creciendo en la Cumbre es una institución de nuestra localidad que ayuda a chicos y a jovencitos de familias por ahí necesitadas y han venido con una camioneta llena de elementos bueno toda esa nota se la mostramos hace unos días junto con Susan Bege y en esta oportunidad los propios ciclistas nos cuentan lo siguiente estamos en una situación muy difícil a nivel mundial con esta pandemia todos los años estamos colaborando con Creciendo ya desde varios años junto con Ricardo y con toda la gente cerca de 10 años sí 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 y junto aquí a la gente que organizan el río Pinto el año pasado no pudimos venir justamente por esta pandemia y bueno hoy estamos presentes que para nosotros es una alegría muy grande a pesar de todos los obstáculos que tenemos para poder venir y con la gente que colaboró de poder estar acá presentes es una alegría muy grande Ricardo trabajan mucho para esto más allá de su actividad como decía me parece que un sentimiento de usted y mirá la cantidad de cosas que han traído los chicos realmente la gente este año se portó un poco el lema era que la pandemia no pare la solidaridad un poco yo lo ponía así y obviamente a la gente le gusta ayudar yo no conozco a nadie que vos vayas y digas mirá nosotros ayudamos a una ONG así en la cumbre y que alguien te diga no me interesa no toda la gente quiere ayudar lo que pasa que con esta pandemia mucha gente que se quedó muy cerrada que no podías ir a buscar las cosas y todo se dificultó pero realmente este año estoy sorprendido de lo que la gente nos ha donado y nos ha ayudado y de alguna manera yo me acuerdo anoche me había olvidado un talonario de rifas estábamos yendo con mi mujer a buscar las rifas o sea de alguien que se había vendido nadie que quiso donar quedó sin que lo vayamos a buscar creo que sale en esto en los momentos difíciles sale esto más la solidaridad y eso está muy bueno buscándole lo bueno de lo malo tal cual siempre digo que la Argentina en si es solidaria y más en casos así realmente se ve reflejado en esto muchachos ya pasando en el ámbito ciclístico ustedes vos más que todo Cobra son profesionales en la materia Ricardo también no le merezco pero como has vivido todo este tema Cobra y es una situación muy difícil tanto a mí como a todos los colegas realmente es una situación muy difícil que hoy solamente creo que acá hay que pensar en recuperar en salir de todo esto así tomar todas las medidas todos los recaudos que se vienen tomando por lo que vemos en Europa son dos años hay que esperar y pasar este invierno ya va a ser un año y medio que estamos esto empezó hace ya un año y meses que arrancamos cuando querramos acordar estamos los dos años entonces hoy creo que no se puede planificar nada porque no sabemos lo que va a pasar de acá a una semana o de acá al próximo mes entonces creo que acá lo más importante es que cada uno de nosotros nos podemos cuidar como nos dicen y como arrancamos desde un principio no relajarnos porque si nos relajamos realmente hay donde cometemos grandes errores y bueno y todos estamos ansiosos por competir porque se vuelve a hacer nuevamente el desafío del río Pinto que esta carrera convoca a tanta gente tantas familias y estamos ansiosos pero bueno también tenemos una realidad que es muy dura que es esto que este virus es una pandemia tan grande que tanto daño está haciendo entonces no podemos estar pensando en organizar algo cuando estamos en un pico mucho más alto con lo que fue el año pasado en tu caso en particular José Luis has podido entrenarte obviamente porque eso no pueden no entrenarte y seguramente has podido participar en alguna que otra carrera que si lo ha permitido si estuve participando en algunas hasta más o menos marzo de este año abril y ahí se suspendió todo cuando entramos que nos veníamos preparando para el desafío del río Pinto hasta que bueno sacaron la información que se tenía que suspender que me parece fue lo más correcto con todo esto lo que se estaba viviendo que se yo hay gente que por ahí no estaba de acuerdo que se tenía que hacer pero me parece que es lo lógico y con tanta gente que se convoca no solamente en los corredores sino que vienen los familiares los negocios y con la pandemia realmente es un virus que no hoy ya no no hay un margen de edad porque antes se hablaba que agarraba gente mayor y hoy no ya tuvimos lamentablemente un caso de varios ciclistas entre ellos Mansilla un corredor chileno de 30 años que a mí me afectó fuerte y a mis compañeros también dijimos realmente esto es duro entonces hay que tener mucho respeto y yo creo que se va a hacer el río Pinto cuando se tenga que hacer y tantas otras competencias se van a hacer debido al momento cuando ya estemos aptos para poder salir a la calle y poder disfrutar bien así veían entonces la nota con los ciclistas también por otra parte el Cobra de Lorenzo nos contaba su actividad junto con otros ciclistas en esta época tan difícil no digo en cuanto al no existencia de carreras para competir el cuidado que tienen que tener y el entrenamiento que llevan a cabo bueno con toda esta información nos vamos a compartir la última pausa ya regresamos Córdoba comenzó a vacunar a mayores de 45 años con comorbilidades ya se colocaron en Córdoba más de 930 mil vacunas contra el COVID y con la llegada de más de 50 mil primeras dosis de la vacuna Sputnik V ya comenzamos a vacunar a personas mayores de 45 años con comorbilidades que se encuentren inscriptas así lo anunció Manuel Calvo vicegobernador a cargo del Ejecutivo luego de una reunión con el Ministro de Salud Provincial Diego Cardoso si aún no te anotaste para recibir la vacuna ingresa a vacunacioncovid19.cba.gov.ar y espera a que te llegue la confirmación de tu turno por mensaje de texto mail y ciudadano digital por favor no asista sin turno confirmado entre todos podemos y hacemos más Mandrágora almacén natural y orgánico somos el almacén natural más completo del valle y los distribuidores de orgánicos más grandes de la provincia Mandrágora Rivadavia 387 La Cumbre teléfonos 3548 590 183 y 351 367 8679 Veterinaria El Chaltén amplio surtido en alimentos balanceados para tu mascota las mejores marcas a muy buen precio accesorios elaborados en la cumbre colchones camas y mucho más forrajes fármacos atención veterinaria cirugías recibimos todo tipo de tarjetas de crédito y débito de libre sin cargo hasta capilla del monte horarios de 8 a 13 y de 17 a 20 30 horas en López y Planes esquina Tazano de la Cumbre en Veterinaria El Chaltén cuidamos tu mascota de la Cumbre vas a andar en moto lleva casco hace frío lleva un abrigo jugás al fútbol lleva canilleras te vas mucho tiempo lleva valija está fuerte el sol lleva sombrero va a llover lleva paraguas vas por la ruta lleva las luces encendidas te vas al mar lleva protector te vas al banco lleva paciencia vas al súper lleva la lista vas al cine lleva pochoclos vas a un recital lleva la entrada te vas de tu casa lleva las llaves si vas a hacer cualquiera de estas cosas lleva barbijo lleva alcohol lavate las manos y mantén la distancia social si te lo tenemos que recordar no es tan obvio en todo lo que hacemos sigamos cuidándonos el COVID no volvió porque nunca se fue Gobierno de la Provincia de Córdoba vamos a ver! Mercilio Poblético Cuídate vos, cuídalos a ellos Sam, desde 1987, salvando vidas Cada 4 de junio se celebra el Día del Cuarteto Este ritmo más popular de Córdoba y yo diría de Argentina En conmemoración al primer recital en vivo del Cuarteto Leo Allá en 1943, el grupo fue el pionero Y después dio paso a grandes referentes como Rodrigo, Lamona Jiménez Y nosotros vamos a refrescar un minutito de cuando estuvo Cachumba este año Y lo vamos a recordar así de la siguiente manera ¿Qué historia? Yo que tanto te amaba, hoy quiero otra mujer Lo que a ti te faltaba ¿Qué historia? Si pudiera volver, no te haría sufrir No, 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 no Me voy Me voy a otro tema Arriba las longas El día que hueles El día que hueles El día que hueles El día que hueles Esta noche, esta noche de la cumbre, ahora me doy, no me lo repitas, estoy recogiendo las cosas precisas. Bueno, recordamos así imágenes de Cachumba, que linda noche de verano y esto nos parecería que fue hace tanto tiempo y fue hace poquitos meses, fue en este verano acá en el establo, en la cumbre, cuando se podía, entre todo, hacer algunas reuniones, algún espectáculo. Ahora estamos muy lejos de eso y estamos en el peor momento de esta pandemia, lamentando esta situación. Bueno, seguramente usted estuvo atento a los partidos de fútbol anoche con las eliminatorias. Hoy sigue, me gusta Brasil con Ecuador a las 21.30 horas y anoche, bueno, el triunfo de algunos partidos. En este caso, bueno, Argentina empató, empató con Chile, 1-1, el gol de Messi, luego el empate de Alexis Sánchez. Entonces, me pareció, no sé si justo el empate, Argentina, dentro de la pobreza del partido, bueno, me parece que mereció ganar. El próximo partido es el martes allá en Colombia, ¿no? Así que, bueno, seguramente vamos a estar atento a esto. Y hoy, bueno, lindo partido, entra al final de la Liga Profesional de Fútbol entre Colón y Racing. Esto es a las 19, así que seguramente estaremos viendo quién va a ser el campeón de esta etapa del fútbol argentino. Después seguramente va a haber un parate grande, hay muchos de los equipos, la mayoría ya están de vacaciones. El próximo lunes, estoy dando aviso en la última parte del programa, estoy dando avisos que el próximo lunes haremos aquí el sorteo del Centro Comercial de la Cumbre con este programa que ellos han implementado que se llama Compre en la Cumbre. Ustedes están a tiempo, este fin de semana, de hacer su compra en los comercios adheridos. Siempre incentivamos a que la gente compre en nuestros comercios. Hay buen precio, buenos productos, buena atención. Usted tiene que ir, hacer su comprita y llenar el cuponcito gratuitamente y ponerlo en la urna de cada comercio. Y después aquí sorteamos dos órdenes de compra en algunos de los comercios ganadores de mil pesitos cada uno. Está bueno eso. Y está bien el comercio a través del Centro Comercial que incentiva justamente al comercio local. El mundo de las montañas, como siempre, los días viernes, pero a partir de este viernes, ahora me estoy acordando, se emite luego de nuestra reiteración. Vio que nosotros vamos a las 21 horas, el programa de reiteración. Bueno, los viernes será a las 21.30, 21.40, un programa de archivo que vamos a emitir hoy cuando Jorge González, Gotti y Víctor hicieron esa travesía larguísima partiendo de un puente allá en el Río Pintos, que se llama Malvinas, Argentina, cerca de Characato. Lo hicieron caminando, obviamente, como nos gusta a todos. Pero fue tan difícil que les llevó tres días hasta llegar hasta el Chuña, hasta allá, hasta el Río Pintos. Tenemos todo en este programa que ustedes no quiero que se lo pierdan a través de Canal 2, de Carlos Paz Televisión, sino también en nuestras redes sociales. Bueno, con toda esta información, esperando las nuevas medidas de restricción. De hecho, que este sábado y domingo hay nuevas medidas. Cuídense, lo único que les digo, estamos en el peor momento, lamentando mucho todos los días algún fallecimiento de gente querida aquí en nuestro Valle de Pundilla. Que la pasen bien. Chau. Música Música Música